Aquí comienza el programa en vivo, con mayor sintonía en las redes sociales, La Parranda de Naín, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Naín. ¡Hey! ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí estamos en La Parranda de Naín. Regresamos recargados y con más fuerza por aquí por CNC Televisión y por nuestras redes sociales. Se acerca el Festival Vallenato y con él llega La Parranda de Naín todos los sábados a las 6 en punto de la tarde. Mi gente, qué agradable para mí estar de nuevo con ustedes aquí en La Parranda de Naín. Después de un breve receso, arrancamos ahora sí en recta final para llegar a la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 26 al 30 de abril. Así que todos estaremos a partir de este sábado en La Parranda de Naín en modo Festival de la Leyenda Vallenata. Este año será en homenaje del gran juglar, el más grande de todos los acordoneros en la historia del vallenato, Luis Enrique Martínez. Por eso vamos a iniciar con el festival, con música de festival, con las canciones inéditas del pasado Festival de la Leyenda Vallenata para aquellas personas que no pudieron apreciarlas. Algunas canciones inéditas del Festival de la Leyenda Vallenata. Hablaremos en nuestro programa de hoy del maestro Luis Enrique Martínez, escucharemos su música y escucharemos muchos acordeoneros de la vieja y la nueva guardia en el vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Naín. En el pasado Festival de la Leyenda Vallenata, es decir, en el concurso de Rey de Reyes, ustedes saben que este concurso se realiza cada cinco años, antes se realizaba cada diez años, ahora cada cinco, a la postre el ganador fue a quien les voy a presentar ahora, es decir, quien ostenta el título de Rey de Reyes de acordeón profesional, Almis Granado. Él interpreta un paseo acompañado por Memo Granados en la caja y por José Bornacelli en la huacharaca. Veamos y escuchemos este paseo bien tocado. Ahí en Mariengola vive una mujer que vive hablando por estos motivos, esa señora sí carga tropel, porque a la hija le ha gustado vídeo. Esa señora sí carga tropel, porque a la hija le ha gustado vídeo. Esa señora sí carga tropel, porque a la hija le ha gustado, La hija le ha gustado, porque a la hija le ha gustado, Ay, ay, a mí me pone sobrenombre, pero a mí no me importa lo que diga, yo como que seré algún mal hombre que no me pueda casar con su hija. Yo como que seré algún mal hombre que no me pueda casar con su hija. Yo como que seré algún mal hombre que no me pueda casar con su hija. Yo como que seré algún mal hombre que no me pueda casar con su hija. Yo como que seré algún mal hombre que no me pueda casar con su hija. Yo como que seré algún mal hombre que no me pueda casar con su hija. La presentación de Almes Granados. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Sí, yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Como ustedes bien lo saben, este año el Festival de la Leyenda Vallenata es en homenaje nada menos que a nuestro juglar de juglares, Luis Enrique Martínez Argote. Luis Enrique Martínez no necesita, no requiere carta de presentación en nuestra música vallenata. De los más grandes acordeoneros, compositores y cantantes que ha tenido este folclor. Y por eso la Parranda de Nahín va a realizar un tour, un recorrido. Se llama la Ruta de Luis Enrique. Saldremos de la ciudad de Valledupar los días 29 y 30. De la ciudad de Valledupar desayunaremos en Hurtado. Luego pasaremos por Patillal, visitaremos el Parque de la Moneda. En Patillal allí le haremos un reconocimiento especial. A Rafael Escalona Martínez. Luego seguiremos hasta San Juan del Cesar en La Guajira. Allí estaremos en el Museo de los Compositores. El nuevo Museo de los Compositores. Y el recorrido llevará un acordonero y un guía especializado en vallenato. Partiremos después de almuerzo. Almorzaremos en San Juan y partiremos hasta Fonseca. Y ahí mismo, a un paso de Fonseca, a cinco minutos, está el A Tico de Fonseca. En el A Tico de Fonseca fue donde nació Luis Enrique Martínez. Ahí está la Casa Museo de Luis Enrique para que las personas que no lo conocieron sepan dónde nació y para que estas personas se empapen más de los orígenes de nuestro folclor. Luego de visitar la Casa Museo de Luis Enrique, pasaremos al cementerio central de la Tico, donde está el mausoleo o la bóveda de Luis Enrique Martínez. Ese será el recorrido que haremos en la ruta de Luis Enrique, el 29, y la repetiremos el 30 de abril. Las personas que quieran hacer su reserva para ir, para asistir a ese recorrido, simplemente llamen o escriban al teléfono que observan en pantalla. O la otra alternativa es escribir al correo electrónico que también pueden ver en la pantalla que es corazóncaribeconca.gmail.com La parranda de Najín entonces hace el primer tour en un festival vallenato que se llama El Recorrido o la Ruta de Luis Enrique Martínez. Así que, no se lo pierdan. Y hablando del maestro Luis Enrique Martínez, ¿Quién mejor que su hermano Santander Martínez? Para hacernos un breve recuento de quién fue Luis Enrique Martínez Argote. Veamos. El natalicio del más grande acordeonero de la historia, Luis Enrique Martínez Argote. Nacido en esta tierra, el atico, bello corregimiento perteneciente al municipio de Fonseca, La Guajira, que nació un 24 de febrero del año de 1923. Si el destino no hubiese interrumpido tu camino, hoy estuviéramos celebrando juntos 100 años de vida. Pero el destino es así. Los humanos tenemos que cumplir el mandato divino. Nacer, crecer y morir. Luis Enrique Martínez Argote, conocido popularmente como el Pollo Vallenato, fue una leyenda popular de la música costeña, creador de una de las más grandes escuelas musicales de Colombia. Su genialidad para ejecutar el acordeón, la multiplicidad de sus notas, lo convirtieron en el músico creativo de todos los acordeoneros. Fuiste y seguirás siendo para nosotros el mejor hermano del mundo. Sé feliz allá donde estés. Nunca pierdas esa sonrisa cariñosa que tanto te hizo brillar. Mientras tanto, te recordamos feliz y lleno de alegría, ternura y bondad. Un hermano es un regalo para el corazón, un amigo para el espíritu. Siempre permanecerás en nuestros corazones, que tu música, tus notas, tu estilo musical, permanecerán por siempre en el corazón de las nuevas generaciones de acordeoneros que encontraron el camino fértil para avanzar en el ámbito musical. Y muestra de ello son los reyes vallenatos que tenemos hoy aquí. hermano, hemos compartido penas, alegría, llantos y sonrisas. Por eso siempre te llevaremos muy dentro de nuestros corazones, porque somos ramas del mismo árbol, aunque hayamos crecido en diferentes direcciones. Nuestras raíces son las mismas y mientras yo esté en pie, vivirás por siempre en mi corazón. En la misma plaza Alfonso López, la semifinal, acordeoneros categoría profesional, concurso Rey de Reyes, estuvo nada menos que el conocido con el apodo del tutuneco, Saúl Lalleman. Van a ver ustedes en la huacharaca y en el canto Aldair Velasque. Interpretan este merengue. Muy bien interpretado también. Veamos. El Rey Vallenato, aspirante al Rey de Reyes, Saúl Enrique Lalleman. ¡Ahora es la mujer más linda! Que viste en Valledupar. Eres la mujer más linda Que viste en Valledupar. Por eso te vengo a cantar, para ti mujer querida. Por eso te vengo a cantar, para ti mujer querida. ¡Ahora es la mujer más linda! ¡Ahora es la mujer más linda! ¡Ahora es la mujer más linda! ¡Gracias! ¡Gracias! En considerar tu amor Ya yo me siento apenado En considerar tu amor Ya yo me siento apenado Mi espíritu está embrumado Y me muero del dolor Mi espíritu está embrumado Y me muero del dolor Y me muero del dolor Y me muero del dolor Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Bueno mi gente Y ustedes saben que el mes de abril Es mes de música vallenata Y mes de dos importantes festivales No solo el festival de la leyenda vallenata Sino también el festival Pedazo de acordeón Que se realiza del 22 Al 25 de abril En el Paso Cesar Mi tierra Ahí nos vamos a encontrar Sin duda Este es el fogueo Este festival Se tiene Como uno de los festivales Donde se foguean los grandes acordeoneros Para luego llegar Del 26 Al 30 de abril Al festival de la leyenda vallenata Allí hay una categoría En el festival del Paso Una categoría que se llama Acordeoneros completos Los profesionales van al Paso Compiten Algunos ganan Otros pierden Y luego Pero, pero les sirve De fogueo Para llegar al festival vallenato Lo mismo los participantes En canciones inéditas O los participantes En otras categorías Como acordeonero Aficionado Como acordeonero juvenil Hay que ir al Paso Porque este es uno de los mejores festivales Que tiene Colombia Así que Ahí nos vemos en el Paso Y luego nos vamos para Valledupar ¿No? Bueno Y hablando del festival Pedazo de acordeón en el Paso Ahí estuvimos El año pasado Para esta época El 24 de abril del 2022 Cantaron este par de pullas Que queremos Que ustedes Se metan en el cuento Del festival Al pedazo de acordeón Veámosla Yo me sé Que siendo alcalde Y se podía gobernar Prometí para alimentar En el pueblo Todas las calles Le iba a poner agua potable Para mejorar los servicios Y a nadie Ni iba a faltarle Viviendo en el municipio Con esfuerzo y sacrificio Me partí mucho Cerca Y cuando me dejaron limpio Me mataron pa' el carajo Y yo que tengo encuestado Los votos que va a comer De malgras a que ha curado El niño y el de mi mujer De malgras a que ha curado El niño y el de mi mujer Un alemán es pobre A la revista de un día Un alemán es pobre Y yo a la revista de un día Pa' que reacuente otra vez O que me hicieron picardía Pa' que reacuente otra vez O que me hicieron picardía De mi vida De mi muerte De mi vida De mi lugar De miace De mi vida De mi vida De mi vida que atrás no se están quedando, yo tengo un montón de amigos que atrás no se están quedando, queremos bien enamorarlo y es lo que les sucede, las pelas lo están chequeando los tratan de viejo verde, aferrando al chequeando los tratan de viejo verde, hay loco de perdición y lo aceptan sin creña, también con la condición de hacer lo que diga en ella, como están enamorados las muchachas se lo exigen, tienen que ponerse y tienen apresado y tumbado, y con fuertes pegados que les sale el barrigón, que les ve el rabo chupado en este lado de mi pelón, que les vuelvo el rabo chupado en este lado de mi pelón, quieren ponerse la bomba leyéndose jovencito, quieren ponerse la bomba leyéndose jovencito, sin cargar el bolsillo limpio y disfrutan de paradosa, disfrutan de paradosa disfrutan de paradosa, disfrutan de paradosa muy bien ustedes saben que el ritmo de son es uno de los más exigentes en la categoría de acordeoneros profesionales y en cualquiera de las categorías de acordeoneros el ritmo de son es aquel en el cual prevalecen los bajos y prevalece la cadencia este ritmo se caracteriza, como bien lo saben ustedes por la melancolía, por la tristeza, por su lentitud especialmente por acompasar pitos con bajos vamos a ver lo que es tocar bien en el son Agnes Granado con ustedes Agnes Granado con ustedes que es un recuerdo que dejó cuando yo muera. Este soncito lo voy a poner guayabo, porque es un recuerdo que dejó cuando yo muera. Me da sentimiento cuando lo escucho en por radio, y ahora mi familia y el particular se acuerdan. Me da sentimiento cuando lo escucho en por radio, y ahora mi familia y el particular se acuerdan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!